¡Alelele! ¡Alele! 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 Solero de los, solero, cantando como el cinchote, a mi cante con el soñor, el gran guerrero de bronce, maestro de Juan Juan Juan, y un tecano de San Montuno, todo el mundo lo comenta como algo de hoy ninguno. Solero de los, solero, cantando como el cinchote, a mi cante con el soñor, el gran guerrero de bronce, maestro de Juan 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 Una rumba para el orgullo de la cantera del monte La realeza de la salsa El monte Recordando aquel famoso tocco allá paró Y hoy desde su ciudad señorial Se lo cantaba un apil con acto sabroso que dice así Suena el pincuente el sonero, suena el pincuente 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 el sonero Suena el pincuente el sonero, suena el pincuente el sonero ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!